La vida no es un juego Te busco y no te encuentro Te quiero y no lo sabes ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? Hace tiempo te he querido Y ahora no te quiero más Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más Hace tiempo te he querido Y ahora no te quiero más Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más No vuelvas más A ver a ser un niño Si estoy me he perdido Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más Hace tiempo te he querido Y ahora no te quiero más Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más No vuelvas más La vida no es un juego La vida no es un juego Amor no es un sueño Amor no es un sueño Y para todos el tiempo La vida es el cine La vida es el cine Te busco y no te encuentro Te quiero y no lo sabes ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Hace tiempo que he querido Y ahora no te quiero más Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más Hace tiempo que he querido Y ahora no te quiero más Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más Hace tiempo que he querido Y ahora no te quiero más Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más Hace tiempo que he querido Y ahora no te quiero más Hoy en día te he marchado Por favor no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Hoy en día te he marchado Hoy en día te he marchado Gracias por ver el video